¿Qué es el plan municipal de desarrollo? Lo que se debe de hacer. Punto y aparte es el gran plan que se está haciendo de imagen urbana rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que nos exigen hacer muchas modificaciones en términos de imagen para tener una ciudad que esté acompañando la gran derrama económica de la visita de miles. De personas involucradas con esta ajusta deportiva del año 2014. Quiero decirles que vamos a regular o estamos regulando ya el tema de los espectaculares, que es una contaminación visual que Jalapa está afectando muchísimo. El tema de los señalamientos. Necesitamos una mejor señalización de la nomenclatura de las calles. Es identificar mejor un plan maestro de turismo, no tan solo de la ciudad, sino de la región Jalapa, para todo aquel que va a venir y que se va a encontrar en la posibilidad de generar una ventana de atracción turística para la ciudad. En todo eso estamos trabajando.